Navegación de la aldea Sobre el vacío En la agoniña del hambre Perseguidos por el horror y el despojo En naves que buscaban otro universo Dejando atrás liturgias, señoritos La doliente que acuña sombra y tragedia Iban con el miedo Iban libres No tuvieron espejos, ni calma, ni balanzas Había palabras cálidas Atravesando la tristeza En los ojos perdidos de los hijos Volaba la ternura callada De las noches Era un viaje de herida y griterío Dejaron la aldea para buscar El paraíso perdido de los mártires La acumulada realidad del cansancio El viento en la alborada de la rosa Esta es la mitología de mi nombre La generosa herencia de mis padres Aplausos 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 Aplausos